El presidente Enrique Peña Nieto está en Guatemala, este día lleva a cabo actividades con su homólogo guatemalteco Jimmy Morales para fortalecer las relaciones entre ambos países y ampliar el intercambio comercial. A su llegada ayer por la tarde el presidente Peña Nieto fue trasladado a la ciudad antigua donde su anfitrión Jimmy Morales lo invitó a recorrer museos de esa bella e histórica ciudad guatemalteca. Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, se reunió con el embajador de Perú en México, el maestro Julio Hernán Garro Gálvez. El objetivo, señaló Mayorga Delgado, fue compartir experiencias de la diversidad cultural de los pueblos originarios de Perú y de nuestro país. Será este miércoles cuando comience el cómputo electoral en los estados donde el fin de semana hubo elecciones. Le hablo del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En las primeras tres entidades se votó para elegir gobernador y en Veracruz solo para alcaldías. Este lunes cerraron los conteos preliminares y según estos, en el Estado de México estaría gobernando el candidato del PRI, Alfredo del Mazo. En Nayarit, el virtual ganador es Antonio Echevarría, candidato de la coalición que encabezan PAN y PRD. Mientras que en Coahuila, el PREP se detuvo apenas en el 71.91% del conteo y no hay resultados determinantes aún.